¿Qué tal, qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras, que lo hacemos todos los días y que cada día disfrutamos más. Esto es maravilloso, ¿eh? Vamos a hablar de una cuestión que a mí personalmente me llama mucho la atención y es que todavía a día de hoy la edad de los jugadores representa un problema para muchos. Aficionados, periodistas, directivos, entrenadores y propios jugadores. Alcanzan la treintena y parece que ya está el abismo, que no hay mañana, que se van a caer, que se van a romper en mil pedazos. Y eso no es así. Eso es un error. Lo digo hoy, pero es que lo he dicho durante meses y años. Tenemos que dejar de mirar la fecha de nacimiento y analizar el rendimiento de los jugadores. Porque no, porque un jugador tenga 22 años va a rendir más y mejor que otro que tenga 38. Por ejemplo, Alves en el Barça. Hay varios jugadores que podrían ocupar la posición de lateral derecho, pero llegó él con 38 añazos sin jugar en tres meses y de la noche a la mañana se quedó, se hizo suyo el puesto de lateral derecho titular con Xavi Hernández. Y no me extraña porque los otros jóvenes no dan la talla y además no tienen experiencia. Pero Alves al margen, que es tan solo un ejemplo, vamos a hablar de Di María, de Alexis Sánchez, de Cristiano Ronaldo, de Suárez, de Cavani, de Messi. Hay muchos jugadores veteranos que nos pueden servir de ejemplo por el rendimiento que están ofreciendo todavía a día de hoy. Antes, antes de entrar en los detalles, quiero agradeceros enormemente la pasión con la que apoyáis el canal y a mí también, porque básicamente es lo mismo o muy parecido. Sois geniales. Cada día somos más en la comunidad. Clic, suscribirse y crecemos. Compartid los vídeos, le dais al like y dejáis comentarios creando intensos debates. Y esto es gracias a que la comunidad que estamos entre todos creando. Es genial, es fantástica. Por último, recordatorio súper importante. Canal de Telegram está activo y va a tener contenido propio en breve. Hace días que lo vengo diciendo y tenemos que ser más. Hemos de crear una comunidad en Telegram. Así que buscad el canal Planeta Deportes, el logo verde, las letras en blanco, PID. Y ahí estaremos todos los días también. Ahora sí, vamos a hablar de esos veteranos. ¿Por qué? Pues porque en estos partidos de selecciones en Sudamérica hemos visto como jugadores que aparentemente ya están tocando la puerta del retiro, según algunos, han demostrado que todavía no, que son decisivos, que son muy buenos y que hay que respetar al talento y a la experiencia y no solo a la fecha de nacimiento. Porque ahora nos volvemos locos cuando vemos a jóvenes talentos aparecer y hacer virguerías con la pelota y todos decimos pero si es que ya está aquí la nueva generación. En tenis hace décadas que decimos ya está aquí la nueva generación y la nueva generación sigue siendo Nadal, Djokovic, Federer y ahora parece que Medvedev saca un poquito la cabeza. En fútbol, en muchos casos, también es algo parecido. En estos partidos hemos visto a un Alexis Sánchez descomunal, especialmente ante Bolivia. Ayer lo comentamos, dos golazos, uno de falta y otro de jugada, los dos decisivos, obviamente. Un palo, se hizo responsable de la pelota, quiso liderar y lo consiguió un nivel altísimo, pero no solo con la selección. Los últimos partidos con el Inter de Milán, en los que Inzaghi le ha dado chance y le ha dicho venga Alexis, participa, que empiezo a confiar en ti y en tu talento. En estos últimos partidos, además de ser decisivo como en el tema de la Supercopa, Alexis Sánchez ha demostrado que le sobra talento para jugar en el Inter de Milán. Lo que sucede es que en el Inter hay un sistema de juego que parece que el juego ofensivo lo limita al patadón, a los carrileros y poquita cosa más, poquita cosa más. Y sin Lukaku todavía asusta menos, ¿eh? Es cierto, está Azeco, está Lautaro, está Correa, está Alexis... Vale. Pero Alexis Sánchez está a un nivel altísimo. Luis Suárez, lo mismo, dos goles en dos partidos, el segundo de penalti, pero tenía que meterlo. Y que golazo el primero, el pase de Godín a la izquierda, no controla, no llega, pero sigue corriendo. Y cuando ve que el portero sale, zapatazo con la zurda, cruzada al segundo palo, tremendo gol de Lucho y demostrando que el olfato de gol lo mantiene, que es un killer. Que esta temporada con el Atlético de Madrid no está teniendo el rendimiento que de él se espera. Pero como he dicho en muchos vídeos, en muchas ocasiones, no se puede criticar exclusivamente a Luis Suárez en el Atlético de Madrid porque es injusto. Luis Suárez tiene que rematar las jugadas que el equipo genera, las ocasiones que deben generar los que están detrás, los desequilibrios. Si él se mata a correr, a lanzar desmarques, a buscar la pelota, pero él no es el único responsable, lo que estamos viendo, del conjunto del Cholo Simeone este año. Él es parcialmente responsable, pues, junto con los otros, ¿eh? Así que, como hemos dicho en muchas ocasiones, yo no comparto para nada, para nada, esas críticas exageradas que se vierten hacia Luis Suárez. Apago el móvil porque todavía tiene sonido y eso queda mal en los vídeos. Cavani, gol. Gol importantísimo. Otro día, de Cavani también, hemos hablado recientemente, en el Manchester United, lamentablemente, no tiene tanto protagonismo como se merecería un jugador de su tremenda calidad. No ha podido salir en el mes de enero. El Barça picó la puerta, pero entre la falta de liquidez, las pocas ganas del United en dejarle marchar porque tienen dudas de otros jugadores en el ataque. Por diferentes motivos, va a acabar su contrato con el United el próximo 30 de junio y ya hay, ya hay rumores que si River Plate, que si la Liga Española, el Atlético, el Barça, Italia, tiene novias por todas partes, porque a pesar de su edad sigue siendo un jugador tremendamente efectivo y, en su caso, no tan solo como rematador, sino que genera mucho juego. Ángel Di María, ¿qué decir del argentino del PSG? Llevo años, años, y creo que debo ser de los pocos que defiende su estatus de estrella. Ángel Di María es una estrella del fútbol, pero no sé el motivo, pero no se le considera así. Y su rendimiento es altísimo prácticamente a lo largo de toda su trayectoria. Alguna sombra, es cierto, como todos los jugadores, pero su regularidad es una virtud asombrosa. El gol de la última Coma América, el rendimiento en los últimos años con el PSG, que hay mucha estrella, pero él siempre está. Y él es uno de los responsables de los grandes triunfos del conjunto parisino con la selección decisiva en el partido de ayer. Gol de Lautaro, pero él fue el que lideró al equipo como tantas y tantas y tantas veces ha hecho. Y ayer no estaba Leo Messi. Asumió la responsabilidad porque no le cuesta asumir el peso de los partidos a Ángel Di María. Tremendo jugador, pero muy poco reconocimiento. Y la verdad es que me extraña, eso me extraña. Para acabar, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, la pareja de ensueño, la competencia hecha realidad durante más de una década de fútbol. Han luchado a muerte por los títulos individuales, es decir, personales, el talón de tal, la pelota de tal. Los méritos de cada uno de ellos se han dejado a la piel y también a nivel de equipos. Uno más ligas, Messi, otro más. Champions ha sido una competencia preciosa. Pero ya están con 35, 36 años. Ronaldo está muy cerca de los 37. Creo que en dos o tres días los cumple. Y su rendimiento sigue siendo altísimo. Y lo va a seguir siendo los próximos meses y años. Ronaldo, según él mismo ha declarado, no piensa retirarse y su idea es continuar en la élite estos 40, 41 años. De hecho, espero que así sea. Espero que así sea. Leo Messi, pues este año realmente no está haciendo una gran temporada. Pero sus virtudes están ahí. Y realmente su temporada empieza en los octavos de final de la Champions ante el Real Madrid. Messi quiere la Champions. Yo creo que a Messi le da igual la Copa, la Supercopa de Francia. Incluso la Liga que la van a ganar sin bajarse del autobús. Messi quiere la Champions. Y tendremos que juzgar a Leo Messi cuando finalice el presente curso. Cuando sepamos si el PSG se ha hecho con la Champions o no. Si el PSG levanta la Champions, el título continental, sin duda, Messi habrá acojado una grandísima temporada. Es decir, compañeros, compañeras, que los veteranos se merecen nuestro respeto. Que estoy un poco cansado, por no decir agotado, de las críticas que a veces les llueven. Que ya no dan más de sí, que no son los mismos. Evidentemente que no son los mismos. Pero tienen otras virtudes también y hay que saber aprovecharlas. Y los técnicos tienen que saber leer cómo pueden rendir a su mejor nivel a los jugadores más veteranos. Luka Modric, que me lo estaba dejando. Es una maravilla del fútbol. Luka Modric, jugadorazo. Y el nivel de este año es tan alto, tan alto, que uno duda de la edad que tiene. Si tiene 25 o tiene 36. Es que ya no sabes exactamente si tiene esa edad. Porque es incansable y al margen de su tremenda calidad. Así que reivindico la edad. Reivindico los años. Reivindico la experiencia. Que es compatible con Hannan, con Mbappé, con Gabi, con Pedri, con Nico. Es compatible. Totalmente. Y que en la combinación está la clave del éxito en muchas ocasiones. No puedes tener un equipo con una media edad de 21 años que aspire a ganar la Champions. Es muy difícil. Es muy complicado. No es imposible. Pero es muy difícil que esto pueda darse. Pero tienes que tener jugadores veteranos, jugadores jóvenes, jugadores que empiezan a sacar el hocico. Pero ese es el desarrollo natural de todo proyecto deportivo. La combinación de talentos a diferentes edades. Compañeros, compañeras, como siempre os digo, es un placer inmenso compartir estos ratitos. Soy maravillosos. Seguimos. Chao, chao, chao.